FAKAMOLE MOLE FAKAMOLE MOLE FAKAMOLE MOLE FAKAMOLE MOLE NEMOSO O SIFILI QUE ETA FEO HI FAKAMOLE MOLE FAKAMOLE MOLE FAKAMOLE MOLE YILITAKI YEOPANI KIHO IMI SILI FAKAMOLE MOLE HAY SI O MO O U I TANGI LットO En mamá y hoy ofá muoní Ofá a nadie E que o no nace y el mundo Fáca mole mole Ha a a a tono no Fáca mole mole E coi más iba Fáca mole mole Fáca mole mole Ha a a a tono no Fáca mole mole Coi vale te afán Fáca mole mole Ha a a tono no Fáca mole mole E coi más iba Fáca mole mole Fáca mole mole Fáca mole mole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!